Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocina con Verche Vamos a preparar hoy una receta muy pero que muy apetecible para estos fresquitos que están entrando ya Vamos a preparar una sopa de arroz con mejillones, súper fácil de hacer y está riquísima Vamos a empezar con la preparación Bueno, como veis me he puesto mi ollita al fuego y ahora vamos a añadirle un chorreón de aceitito de oliva Vamos a esperar a que el aceite se caliente un poquito Lo primero que vamos a añadir es una cebolla partida en juliana Y le vamos a añadir un poquito de sal Vamos a preparar un fondo de verduras, un caldo de verduras Y lo que estoy haciendo es sofreír primero, vamos a sofreír todas las verduras Porque realza el sabor, ¿vale? Siempre me gusta sofreírlas antes Ahora vamos a añadirle la zanahoria La partimos así en rodajitas Le vamos a poner un par de ellas, ¿vale? Le hemos echado una Y esta la otra Es una sopa muy sencilla de preparar Y está buenísima Muy rica, muy rica Si sois de sopas como yo y de cremita y de todo eso, bueno Esta está deliciosa Ahora echamos el pimiento verde Y el apio Vamos a moverlo Y lo vamos a dejar que sofría Sobre unos 2-3 minutitos más, ¿vale? Mientras se hace el sofrito Voy a partir estos tomates que vienen de lata entero pelado Vamos a trocearlos Vamos a añadir el tomate Han pasado 4 minutos Y vamos a añadirle el agua Yo le voy a añadir un litro Le voy a echar un poquito de pimienta negra Y un poquito de sal Vamos a moverlo Y lo vamos a dejar de 15 a 20 minutos Tapado Ya lo tenemos listo Vamos a colarlo Y con las verduras Voy a coger y voy a hacer una crema Exquisita con albahaca Que a mí me encanta Para aprovechar todas estas verduritas, por supuesto Continuamos con nuestra receta Colocamos una sartén al fuego Y echamos un chorrito de aceite de oliva Y vamos a añadir media cebolla Muy picadita Y dos dientes de ajo También muy picaditos Ya lo tenemos con un poquito de color Y vamos a añadirle un par de tomates Pelados Partidos a trocitos Y ahora vamos a dejarle sobre unos 3 minutos Que sofría el tomatito Ahora vamos a añadirle un chorreón de vino blanco Yo utilizo manzanilla De Sanlúcar de Barrameda Podéis utilizar El vino que queráis Vino blanco Vamos a dejar Que se evapore el arco del vino Y a continuación El arroz Vamos a cocinarlo un poquito con el sofrito Me gusta sofreírlo Para que coja bien el sabor, el grano Le vamos a hallar un poquito de perejil fresco Y ahora vamos a añadirle el caldo de verdura Le vamos a añadir un poquito de sal Cuando el arroz lleve unos 8 minutos hirviendo Vamos a añadirle los mejillones Vamos a moverlo Y ya los vamos a dejar Hasta que el arroz esté en su punto Ya tenemos el arroz listo Y vamos a emplatar Una sopa con un sabor exquisito Bueno, pues hasta aquí nuestra receta de hoy Espero que os haya gustado Ya habéis visto que no tiene complicación ninguna Es una sopa con un sabor muy intenso Muy rico Y nada, que os la recomiendo al 100% Que la preparéis en casa Un besito muy grande Y nos vemos en la próxima receta